Esto es grave. La miel falsa está por todos lados. Aprende cómo identificarla para que no te engañen. Déjanos tu comentario al final de este video. La miel es un ingrediente natural que le da un toque delicioso a nuestros alimentos, pero la mejor miel es la de abeja. Existen muchas mieles que dicen ser naturales, pero no lo son. La miel natural suele tener un costo elevado, por lo que a veces optamos por la más barata que encontramos en el mercado, sin saber que es falsa. Para diferenciar entre una miel falsa y una miel verdadera, debes leer con atención las etiquetas y asegurarte de que no contenga jarabe de alta fructosa o glucosa comercial. Si sumerges una cucharada de miel en agua y no se disuelve, es miel buena. Si al añadir miel a un vaso de agua y dos gotas de vinagre hace espuma, no es miel buena. Además, si mezclas 12 gotas de yodo en un vaso con agua y miel y el líquido se pone de color azul, la miel está adulterada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!